Nos preocupa un poco porque hemos avanzado mucho, como decíamos, en cuanto a que hemos salido de la paz y de aislamiento a la distanciamiento, lo que ha permitido un montón de actividades que han puesto un poco en marcha lo económico, las salidas, y que, bueno, tenemos un grave riesgo de perderlo a eso. Y eso creo que por ahí no entendemos que solamente con las medidas mínimas, distanciamiento, o sea, no juntarnos, usar el barbijo, el tapabocas, eso es increíble, pero usando el tapabocas, el barbijo, una persona infectada y otra que no está infectada baja la probabilidad de que se infecte. Entonces ese simple hecho de andar con barbijo, de protegernos de esa manera, es una medida importante. Lógicamente siguen las otras, ¿sí? Llevado frecuente de manos, de los utensilios, no compartir el mate, el pico de la botella. Entonces eso es lo importante. Y como se demarca constantemente, la mayoría de los casos de que se disparan la cantidad de casos es por contacto social. Porque, como decíamos siempre, uno va al supermercado, va a la peluquería, va a la tienda, en todos lados, tienen todo el protocolo activado. No te dejan entrar sin barbijo, te higienizan las manos, o sea, hay un cuidado muy estricto. Pero yo veo por la calle, la gente a la mitad está sin barbijo. A mí me preocupa mucho porque, como dije, hemos llegado a conseguir ese gran paso adelante, ese distanciamiento. Y tenemos un grave ritmo de perderlo, porque si volvemos a la etapa de aislamiento, se cerrará de nuevo todo. Entonces el comercio perderá, nosotros perderemos la libertad de por ahí transitar. Entonces eso es lo que por ahí queremos decir. Que nosotros tenemos que entender, para no hacer números, porque realmente la televisión es que hasta sigan de números, pero hay que entender un poquito, números muy sencillos. El primero de julio teníamos 430 casos. El primero de agosto teníamos 1.200. El 10, hace 8 días, teníamos 2.200 en la provincia. Hoy 18, ayer, tenemos 3.500. Sí, 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 el crecimiento es exponencial. Exactamente. Los fallecidos en un principio, el primero en 4, el primero de agosto fue en 16, el 10 de este mes fueron 24 y hoy, ayer, son 34. Eso es lo que estamos viendo, esa replicación que ha hecho, digamos, un piste para arriba de la cantidad de casos y que están poniendo en riesgo, digamos, no solamente esto logrado, sino que también por ahí el llegar al estrés del sistema sanitario. En la provincia de Santa Fe tenemos aproximadamente 900 casas de camas de terapia intensiva. Bueno, ahora estamos con una saturación, con una ocupación del 64%. Se entienda que no es el 64% de que estás con COVID, sino que hay una gran proporción de esas camas que están usadas para casos que no son COVID, ¿cierto? Sí. Un paciente que tiene un accidente, un OCDE... Sí, 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 las patologías lógicas de... Sí, la patología virtual. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que no hay que... Y ese es el riesgo, ¿sí? Que si nosotros saturamos el sistema, los jóvenes, la gente que cree que no lo van a necesitar, puede buscar necesarla justamente porque tiene un accidente, porque tiene algún... y que va a tener restringida esa cama de terapia. Entonces, es tan sencillo con todas estas medidas, como decíamos, de quedarnos tranquilos, de evitar una internación, porque un paciente que está bien, una internación significa estar del lado de un lugar solo, no te pueden visitar tus familiares entonces realmente por ahí no tenemos esa intención de lo que significa llegar a una internación entonces eso es lo que por ahí yo insisto y a pesar de que algunos dicen siempre lo mismo y sí que no hay nada nuevo para decir no hay nada nuevo porque seguimos con la misma pero con una vida final del camino así que es la vacuna tenemos que ir cuidando un poco para poder disfrutar disfrutar de una vacuna porque muchos no van a poder llegar a la vacuna si no nos cuidamos entonces eso es un poco la reflexión que quiere llevar a la comunidad tenemos un ejemplo muy paradigmático Jujuy había llegado y estaba por abrir hasta las concurrencias clases bueno, hoy tiene el 93% del sistema de salud de la terapia intensiva ocupada no tienen terapistas ya están pidiendo terapistas están mandando terapistas de otros lugares para poder dar respuesta a la demanda que está llevando adelante entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar en nuestra localidad en nuestro departamento y en nuestra provincia es un saludo ¡Esto es lo que nos vamos a hacer!